Tiene la palabra la diputada Ana María Llanos Maza. Señor Presidente, señores diputados, bueno, continuamos como el compañero Oigón, defendiendo la Patagonia, defendiendo Comodoro, defendiendo toda la Patagonia en su totalidad, tenemos familias asignadas a vivir en la marginación, en la pobreza, en zonas despobladas, en zonas donde realmente hace falta que el gobierno nos pongamos todos a trabajar. He decidido y le he dicho a los señores ministros que los llevo a caminar y que los acompaño, tuve que salir con las mujeres a hacer alimento, alimentos que necesitan la familia, porque hay una necesidad. Y si hoy tocan estas asignaciones familiares, que tocan el consumo interno, que tocan la familia, que tocan la alimentación, fuimos a comprar, este fin de semana hicimos 60 kilos de harina, hicimos fideos con las mujeres, y fuimos a comprar la bolsa de harina, salía 600 pesos masiva. Un kilo de carne vale 250 pesos, un kilo de tomate vale 120 pesos. Si nosotros tenemos este consumo dentro de nuestra familia, que con la asignación familiar comen, se visten algunos, pero mayormente al señor ministro le pedimos que por favor y al señor presidente se ponga las manos en el corazón y que revea esta situación, porque la Patagonia nos vamos a poner de pie, porque no nos vamos a dejar que nos lleven nunca más ya una quita, como hicieron con los puertos, como hicieron con todas las asignaciones que siguen haciendo y con todos los reembolsos. Nos vamos a poner firme y nos estamos juntando, vamos a seguir teniendo reuniones porque necesitamos defendernos. Quiero, ya me queda nada, que reparemos esta historia entre todos y que nos pongamos con la mano en el corazón a pensar en la familia que menos tiene. Muchas gracias. Gracias señora diputada.